Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 917 más original que está realizado ni más ni menos que con miles de mariposas bueno, como sabemos la artista estadounidense Heidi Mars creó este espectacular Porsche 917 a base de millones de mariposas recortadas por ella misma tanto de revistas como de periódicos viejos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aparte de ser una entusiasta del mundo automotriz, Heidi Mars es una reconocida artista cuyas obras están presentes tanto en colecciones corporativas como privadas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional entre sus clientes se encuentran algunos de los principales coleccionistas, marcas y museos automotrices del mundo Heidi fue el artista del cartel oficial de Pine Hearts Concourse de Elegance y Art in Motion Concourse de Nueva York y también recibió el encargo de pintar los coches ganadores de Amelia Island y Pebble Beach Concourse de Elegance es curadora consultora de The White College en San Francisco y fue la jueza en importantes concursos en la costa este de Estados Unidos todo ello demuestra que es una verdadera especialista no solamente en arte sino que también en la historia automotriz ya que los coches clásicos son su gran afición y protagonistas de la mayoría de sus obras bueno, una de sus últimas y más espectaculares creaciones es Aerodynamics by Entomology un homenaje al Porsche 917 y la historia de este exitoso coche de competición que impresionó al artista y que dio pie a la realización de esta obra los principios de este 917 no fueron bastante exitosos por su inestabilidad en pista pero luego de varias sesiones de pruebas el ingeniero Porsche John Hortman observó que los mosquitos muertos se acumulaban por toda la carrocería pero no en los alerones posteriores lo que significaba que en esa zona no existía suficiente carga aerodinámica una ligera modificación es con láminas de aluminio y cinta adhesiva transformaron el comportamiento de este coche hasta transformarlo en lo que ya se sabe un icono del mundo de la competición automovilística esta curiosa historia fue la inspiración para el artista y bueno, usar mariposas como medio fue una elección natural simbólicamente las mariposas trazan una variedad de paralelismos con la historia del 917 son un insecto como los mosquitos muertos que cubrieron el coche tanto el 917 como las mariposas olivianas y cada uno tuvo que sufrir una metamorfosis para madurar ambos son también símbolos de la inmortalidad a pesar de tener ciclo de vidas cortos bueno, la obra de Heidi Mars mide entre 1,80 por 1,20 metros y eligió como modelo el chasis 97022 el más icónico de todos los coches de todos los 917 con su decoración Golf que entró en la historia de Hollywood luego de su debut en la película Le Mans protagonizada por el actor y piloto de carreras Steve McQueen esta extraordinaria obra de arte está realizada con aproximadamente mil mariposas de papel cortadas a manos tanto de periódicos como de revistas que combinan a la perfección con los colores azul y naranja del icónico Porsche 917 con la decoración de Golf este icónico coche alemán parece cobrar vida y movimiento con esta mariposa que la forma una obra que requiere un poco de atención y acercarse para verla con detalle para apreciar el inmerso trabajo que supone bueno, pero muchos otros trabajos Heidi son igualmente sorprendentes como el peculiar Ferrari como el peculiar Ferrari 166mm 202 Expo uovo de Fontania año 1950 el clásico de competición de inspiración aeronáutica tiene la forma de un jet sin alas lo que le da una forma de huevo y bueno, de ahí el apodo uovo lo que quiere decir huevo en italiano el espectacular este espectacular Ferrari se vendió a un coleccionista europeo por 4,5 millones de dólares en una subasta en una subasta el 2017 por la compañía R.M. Sotte dice Monterrey luego de fotografiar el Ferrari uovo la idea simplemente hizo clic en su cabeza empecé a recolectar y fotografiar cada huevo que pude encontrar eso dijo Heidi Mars que tardó 6 meses y más de 4.000 huevos cortados a mano para crear el collage de 1,80 x 1,20 metros bueno Mars tiene la misión de documentar y compartir historias de los coches utilizados de los coches utilizando el arte como su vehículo de comunicación antes de que las historias se pierdan o olviden bueno comienza con una investigación exhaustiva del tema de este vehículo y luego se enfoca en una idea importante para elaborar la narrativa de sus obras de forma novedosa utilizando su propia fotografía la procedencia de este coche y el material encontrado Heidi elabora miles de imágenes y fragmentos de papel a semejanza de este mismo vehículo el resultado es un caso organizado que es a partes iguales que es a partes visuales atractivo visual lección de historia y un juego de investigación para el observador y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao